Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues analizando y revisando cosas que están aquí, terrible la inseguridad en los pueblos de México, terrible lo que está sucediendo en el país con la falta de respuesta ante el crimen organizado. Muy, muy, muy serio lo que ocurre en los pueblos. Hemos visto municipios donde hay 22 elementos de la policía municipal para extensiones donde hay más de 450 poblaciones. Imagínense cuándo, cuándo van a poder tener una reacción. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, pues hay una ausencia del gobierno federal en la estrategia de seguridad que está dejando sin posibilidad a los municipios de tener sus propias fuerzas de reacción. El recurso que se destinaba para programas de fortalecimiento de seguridad ahora lo quiere controlar el Estado directamente. Ellos son los que quieren comprar los uniformes, ellos te quieren comprar la patrulla, ellos te quieren equipar a la policía, pero no te dan la oportunidad de poder incrementar una nómina de policías. Todo lo quieren meter a la Guardia Nacional. Y de pronto la Guardia Nacional, pues vemos que hay más de 6 mil efectivos destinados ya, nada más a la pura frontera sur, más de 27 mil efectivos. Ya están en todo el territorio nacional en temas de migración, en lugar de estar en los municipios. Y cuando ve uno lo que le mandan a los estados, pues da risa. Da risa. En algunos estados hay más de 20 mil comunidades y están asignando 5 mil elementos de la Guardia Nacional. Dígame usted cómo le van a hacer. ¿Cómo demonios se le puede hacer así? Y bueno, ¿qué pasa? Los pueblos se tienen que defender y comienzan a surgir las guardias comunitarias, las policías comunitarias. Y en Guerrero, que es donde hay un índice muy, muy alto de inseguridad en las comunidades, que los tienen asolados, que el crimen organizado tiene desbastada a la gente, a la población, secuestran, violan, matan. Los están de verdad llevando una condición en la que ya no se puede vivir. Bueno, pues los pueblos se tienen que organizar. Así, así. Y en tiempos de López Obrador, fíjese bien, para que apunte usted esto, en tiempos de López Obrador, en los tiempos en que el presidente dijo que la estrategia de seguridad sería la óptima y que para eso necesitaba que le aprobaran una Guardia Nacional y un cambio de recursos y un presupuesto para el 2020 asignado para tareas de seguridad. Y todo esto que tanto ha dicho el presidente, bueno, pues no solo se refleja en las cifras de que 2019 es el año en el país en el que más violencia se ha registrado. Es el país donde más violan y donde más matan de muchos países de Latinoamérica en comparación. Es el país que registró la más alta violencia que no se registraba desde la Revolución. Pero en las comunidades, en las comunidades la gente se tiene que defender por su propia cuenta. En Guerrero se da un fenómeno que le voy a decir, nos pone a todos con la piel de gallina, una veintena de niños, vamos a poner la imagen, de verdad nos parecían los zapatistas, es una veintena de niños, son niños que van en las edades de 6 años, de 6 a 15 años, 6 años de edad, 6 años de edad. Son niños que se unen a la policía comunitaria en Guerrero, en una población de Guerrero. Se están uniendo y cargan rifles, oxidados o no, pero son rifles reales, rifles que pueden asesinar, dañar a alguien. Son niños, son niños en edad de 6 años. ¿Qué imágenes en tiempos de obrador? A este nivel llegamos. O sea, estas imágenes las llegué a ver en África, las llegué a ver en otros lados, no en México. En un país que se supone que está en vías de desarrollo, que se supone que estamos firmando un tratado de libre comercio con potencias del mundo, porque nos consideran con un potencial. En este país, en este país en el que la Cuarta Transformación ha vendido, que vino a cambiar las condiciones de los pobres, bueno, en este país hay niños de 6 años con armas en la mano, sumándose a las policías municipales para defender su comunidad. de 6 años de edad. Ahí están las imágenes. Es una imagen que está dando vueltas, no nomás en México, en el mundo entero. Vamos a ver las declaraciones de la ONU, y ahorita vamos a ver lo más que más duele, la ausencia de derechos humanos. ¿Quién está vigilando sobre esto que está ocurriendo? Una veintena de niños fueron presentados este miércoles como policías comunitarios en el municipio de Chilapa de Álvarez. Y dijeran que uno es un pueblito chiquitito. No, Chilapa es un pueblo grande, es una comunidad grande en Guerrero, con el fin de ayudar a combatir a los grupos violentos que azotan a su comunidad en la región. Niños de 6 años a combatir al crimen organizado. ¿Saben qué debe pensar? El cartel Jalisco, las imágenes que hemos visto que parecen soldados de Estados Unidos adentro de las camionetas con equipos, armamento. ¿Qué han de decir de ver a estos niños de 6 años con un fusil todo oxidado? Los menores de entre 6 a 15 años fueron presentados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Pueblos Fundadores, la CRAPF, en una especie de práctica militar en plena carretera en la que presentaron sus armas. Los menores marcharon junto a unas 2.000 personas con el rostro cubierto por pañuelos y vistiendo el uniforme de la Policía Comunitaria. Un cuerpo armado conformado hace 25 años por pobladores de 16 municipios del sureste de Guerrero e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores, CRAPF. Aguas, aguas, aguas. Guerrero tiene los antecedentes de la guerrilla, Lucio Cabañas, aguas, aguas lo que está ocurriendo aquí. Este cuerpo de autoridad alternativa ha hecho frente desde hace varios años a los carteles de la droga y las organizaciones delictivas que operan en uno de los sitios más pobres del país. El añejo conflicto vivió un nuevo capítulo el viernes 17 cuando una decena de personas del municipio de Chilapa fueron ejecutadas e incineradas. Y ahí fue que tomaron la determinación de tomar las armas y defenderse otra vez. Los muertos trabajaban con el grupo musical Sensación que había tocado en un pueblo vecino cuando fueron emboscados y estos viajaban en dos camionetas. Recordemos las imágenes terribles. Eran músicos y los asesinaron y los masacraron. La Fiscalía de Guerrero responsabilizó del crimen a Los Ardillos, una de las bandas criminales locales, quien también estaría detrás de la policía comunitaria rival de la CRAC. Esperamos al presidente en la comunidad para desbloquear esta carretera de Chilapa. José Joaquín Herrera, queremos que atienda nuestras demandas. Apuntó Sánchez. Además, se enlistó una serie de propuestas para la seguridad y justicia en la región de la montaña, de la montaña baja, allá en el estado de Guerrero. Esperamos la respuesta del gobierno del presidente López Obrador y del gobernador Héctor Astudillo, ya que la solución la tienen ellos. Claro, claro, ¿dónde están los soldados? ¿Dónde está el ejército aquí? Los integrantes de la CRAC PF esperan que López Obrador se entreviste con las viudas y los huérfanos de los hombres que han sido asesinados en el último año. Según dice, hay 24 viudas y 66 huérfanos en la comunidad. Ahí está. Esta es la policía comunitaria en tiempos de López Obrador. Niños de seis años con fusil. ¿Cómo la ven? ¿Vamos progresando o cada vez está más peor? ¿Cada vez está más peor? Dijeran mis paisanos. Bueno, afortunadamente los vemos cargando el fusil. ¿Qué va a pasar cuando se enfrenten y estos niños pierden la vida? No llevan ni chaleco. ¿Qué se van a enfrentar a la gente preparada con armas de repetición de alto calibre? Con estos fusiles oxidados y sin un chaleco y sin un entrenamiento y sin la edad adecuada. Estos niños deberían estar en la escuela. ¿Y dónde está la comisionada de Derechos Humanos, Rosario Piedra? ¿Dónde está? ¿Dónde está el secretario de Seguridad, Alfonso Udrazo? ¿Dónde está el gobierno? Yo no he escuchado algo de López Obrador en la mañanera al respecto de esta imagen. Están ausentes. Se les está desbordando la inseguridad y la descomposición social en este país. De verdad, mis oraciones para estos niños que los están exponiendo. Los están exponiendo realmente. Bueno, vámonos a otro video y los dejamos hasta aquí este tema. Gracias por seguirnos. De verdad, me deja muy inquieto. Me sorprende mucho ver estas imágenes en mí. ¿Qué opina usted? ¿Usted tiene la última palabra? Déjalo en el buzón de comentarios. Dele like. Comparte el video. Compártanos. Recomiéndenos con la gente. Esto es RIT TV. Su amigo Miguel Quintana para La Neta de la Nota del Troll. Y agradezco a Valeria Cruz, mi jefa, al mando. Yo creo que un día va a estar así con el fusil y también su paliacata ahí desde el centro de mando para traerme ordenadito. Y bueno, al buen Rocco Roque, director editorial de RIT Noticias.com de donde hemos tomado esta nota. RIT Noticias.com Tenemos autorización. Podemos usarlas. No nos las va a bajar Don Roque. Gracias. Vamos al próximo video. ¡Gracias!